Si al sentir que te perdía, si al saber que te quería, ¿cómo te dejé partir? Si al partir tú te llevaste, a mi alma hechas pedazos, y a mi nada me dejaste para no sufrir así. Hoy que el tiempo ya ha pasado y que solo me ha dejado amarguras y dolor, yo quisiera verte un día y tan solo demostrarte cómo vivo desde entonces sin consuelo y sin amor. Solo, espantosamente surro, apurando en la copa de la vida sin sabor, pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema a mi triste corazón. Sofrí de sentir adentro mí, primavera, perdida así que ya no volverán, miedo de saber que solo queda y al otro que se fueron y ya no retornarán. Si encontrarás en mi sentir un amor que me salvara, pero ¿cómo habrá de ser? Si ya todo es saborero, si Dios quiso que te amara y no quiera libertarme, me distorpo de querer, andaré por los caminos, en un viaje por la zona, que me alejarán de ti, y las voces que te nombran se unirán a mi destino, anudando mis angustias, bandidos de ti. Solo, espantosamente surro, apurando en la copa de la vida sin sabor, pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema a mi triste corazón. Sofrío de sentir adentro mío, primavera, perdida así que ya no volverán, miedo de saber que solo queda y al otro que se fueron y que no retornarán. Miedo de saber que solo queda y al otro que se fueron y ya no retornarán.